¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Ya estamos aquí en el capítulo 20 Ya llevamos malditos 20 capítulos aquí Y bueno, en la parte del capítulo anterior El cual lo pueden encontrar aquí en la descripción del video Nos quedamos en esta escena en la que encontramos así como un átomo gigante Y aquí estoy viendo algo que brilla Que es un barril Un barril para Trico A ver Trico, toma Ah, eh, tiene hambre, eh, tiene hambre Tiene hambre el carnal A ver, te lo voy a dejar aquí, amigo Te lo voy a dejar, ya se te fue, güey Ay, qué pendejo, güey, ya se te fue A ver Trico Toma, te lo voy a dejar aquí Me voy a poner yo aquí para que no se te vaya Ah, no manches, neta, neta O sea, neta no te lo puedes comer, amigo Ahí está, mira Es todo tuyo A ver, se lo voy a aventar Ahí está, era así, era así aventándose A ver, ahora, normalmente ya lo había dicho en algún capítulo Que normalmente siempre que le damos de comer Trico nos muestra el camino Sin que nosotros hagamos nada Así que me voy a subir a él No voy a mover nada en el control Y vamos a esperar a que Trico haga algún movimiento Que tal parece que se está manquilando para saltar aquí Ok Vamos, vamos bien Neta que en el capítulo pasado Sí, no se los voy a negar, amigos La verdad es que me harté Me harté un poco Porque, bueno, no un poco Me harté un mucho Porque eran muchos enemigos Es que, o sea, salieron Una cantidad de guardias O sea, todos los guardias que no salieron en el juego Salieron en el capítulo anterior Fueron Si no, fueron más de 100 Entonces Bueno, la verdad no sé si estoy exagerando Al decir que más que 100 Tal vez salieron 100 Pero Pero no sé La verdad, pero sí salieron muchos Eso sí lo puedo decir Aquí que Bajo aquí Bajo aquí, Trico A ver, voy a bajar aquí Sin morir Sin morir Va, chinga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no sé No sé qué pasó No sé qué es lo que acabo de hacer Pero A ver, me voy a meter por este agujero Ah, no, este tiene pinta como Tiene textura de De los paisajes en los que estábamos ayer Muy Muy azules Muy Muy fríos, no sé A chinga Dice Sabía Que estaba ante el señor del valle Ante el señor del valle Ah, chinga Oh, qué pedo No, ya vieron lo que pasa Si me acerco Oh Oh, no Esta madre nos hace lo mismo que los guardias A ver, aguanten Uy, creo que esto le afecta demasiado ¿No? Ah, no mames No me puedo meter Esta madre tiene magia, güey Como la de los guardias Los guardias cuando nos lanzan Sus hechizos No los podemos, este Mover muy, muy bien Porque nos hipnotizan Y tenemos que apretar los botones Así a lo loco Y lo mismo con esto Nada más que esto es al toque A ver, qué estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, me están atacando Ah, bueno, no sé Pero estoy controlando estas mierdas Ah, no mames A ver, aguanta ¡Hala! Crece en corto O sea, si le dejo de apuntar con el escudo Esta masa negra Que no sé qué es Se parece a Ultra T, ¿no? Al Ultra T, al de Ben 10 Empieza a crecer rápido No, no es así No es así No es así Vamos a meter esto Vamos a meter esto a su jaulita Oh, me puedo colgar de aquí Me puedo colgar de aquí Uy, pero esa madre me va a tocar Me tocó Esa madre me tocó Ah, chingada, madre Otra vez Vamos a aplicarla Vamos a aplicarla, perrona Una Dos Tres Ay, no puede ser Es que Crece muy rápido Crece bastante rápido Esta madre A ver, ya le estamos achicando Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya le estamos achicando ¡Hala! A ver Creo que no es tanto Como por ahí, ¿no? Ahí Corre 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 Como que sí llega A él, ¿no? ¿En serio Tengo que saltar Hacia allá arriba? No mames Esto está muy difícil We Ahí Ahí está Corre, corre, corre Esto sí es como que a contratiempo ¿No? A ver Ahí viene Ahí viene ¡No! ¿Cómo subo? Ok, ok A ver Va, va, va Y ahora Hacia acá Hacia acá Ok Y ahora Hacia allá Ah, no mames Estuvo difícil, ¿eh? No estuvo tan Tan sencillo Como el parkour Que hacíamos antes Acá en En el juego A sube Oiga, Trico Pero no sé dónde está Oiga, Trico ¿Dónde se quedó? Se quedó abajo, ¿no? Con ese átomo gigante Es como un ventilador Sí, ¿no? O como una ropa ¿Cómo se llaman estas madres? Como una tuerca O un tornillo así gigante Pero no, tiene más pinta de ventilador ¿No? ¿Y aquí qué, wey? ¿Y aquí qué? Una Dos Tres ¡Uh! ¡Ay! Por lo menos no morí Por lo menos no morí ¿De aquí qué hago, mamá? Dice ¿Qué decía? Insertar espejo A ver, vamos a ver ¿Qué es? Ah, chingado ¿Paramos el espejo? ¿Para qué? ¿Para qué paramos el espejo? Es que ahí veo a Trico Ahí veo a Trico Pero A ver, lo hago No le atiné No le atiné ¿Dónde está Trico? ¡Oh, shit! Voy a dejarlo Para avanzar tantito Para ver si puedo ver a Trico Aquí está Trico Aquí está Trico ¿Cómo muevo la La cámara? Ahí está Es que tal Bueno, por lo que estoy Entendiendo Trico está saltando Pero no puede Hacerlo Si las turbinas Estas están girando Entonces Ahí tengo miedo De soltar la pinche El pinche ventilador Y que nos Vayamos a mochar a Trico Ah, bueno Ya subió, ¿verdad? Subió O sea, ahí está su cola Ya subió Ya subió ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Aguanta ¿Qué hay? Nada para arriba Nada para arriba Un chinga Ay, chinga Uy Es que quería ver Si me podía subir ahí A ver Supongo que primero Tenemos que parar Esta mierda Ahora Oh, sí Sí se puede Sí se puede Vamos a colocar Vamos de aquí Salimos de aquí ¿Puedo salir por aquí? Sí, puedo salir por aquí Oh, no Mami We Hola Se ve bien chido Vean Es más Así, así Papu Esa va a ser La pinche miniatura De Del video No mames Así o al lado de trico Aguanten Aguanten Ah, bueno, no Ya no, ya no se pudo Ya no se pudo Me conformo con esa Esa que hice ahorita ¿Qué está pasando? Acabó La ciudad Esa es la ciudad Bueno, los ¿Cómo se llama? Los edificios Los templos En los que hemos estado saltando Pero se veían ahorita Así como contaminados ¿No? Se ven mal ¿Qué pasó? No se pa' la madre Pero No se pa' la madre Pero ¿Qué hay que hacer, trico? Esa es la madre De allá A ver, aguante Ah, no puedo sacar el escudo No puedo sacar el escudo ¿Por qué? A ver, aquí hay cascos ¿No? Ah, no, no son cascos Epa, que la madre Que son Vamos a continuar Pa' acá Dando vueltas A lo idiota Así, mira Uh, también podría ser Ahí, ahí decido yo Qué miniatura Que le pongo Espera, a ver Ahí podría ser No ¿Qué hay que hacer, trico? Ayúdame A pensar Me subo a ti A ver, aguanten Me voy a subir a trico Para Ver si él nos muestra El camino En esta ocasión Ah, ya hay algo ¿No? ¿Podemos subir ahí? Ah, chinga Yo no corté el video, eh Yo no corté el video Así, así Sigue Ah Sigue bien duro No No, 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 no Son de las Ahorita se va a alocar trico Otra vez Son de los De las Que mandan señales Y las recibe trico Con sus cuernos Vean, ¿ya vieron? No, trico No hagas caso Trico Trico No mames Ah, bueno No le está afectando A él, eh No le está afectando No mames O sea O sea Existe Una especie Variada De donde Habitan mucho Mucho O sea Mucha Esta me estoy trabando Existe una especie Muy variada En la que hay muchas Este Criaturas Como trico Yo pensé que solamente Existía Trico Y que estaba El otro wey Con el que peleamos El filiberto O sea Si, si En algún punto Así Si me llegué a imaginar Que hubiera más Pero Ah, chinga Depositó un niño ¿Verdad? Como trico Nos robó ¿Están depositando A los niños? Oh No mames O sea Que Esto Una Todos los barriles Que nosotros Agarrábamos Para alimentar A trico Eran niños Que estas criaturas Se robaban De la aldea O sea Que O sea Que hemos estado Alimentando a tricos Con niños Lo que hay realmente Dentro de los barriles Son más niños Y no mames Aguas No mames Ese fue un giro En la historia Muy Muy heavy Estuvo Muy heavy A la madre Si vato Ya no se iba a comer Trico Nos Nos salvó A la madre Buen giro Buena Tática Le dieron un buen giro A la historia Obviamente No cambiaron Nada de la historia Pero le dieron Así como Que un leve Una leve Sorpresa De esas que uno No se imagina Le esta mordiendo La La yubular No 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 niño Recuperate No No mi escudo Mi escudo Donde esta mi escudo Que hago Trico Ayuda Trico Trico No lo puedo ayudar No lo puedo ayudar Trico Ay Estos güeyes También me quieren comer A mi Uh 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 Corre Corre ¿Qué es eso que brilla? ¿Qué es eso que brilla? El escudo El escudo Oh El espejo El espejo Ah Que Ah Que cojete Ya suelta No mames No 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 Aquí somos Presa fácil Aquí somos Presa fácil Porque ellos huelan Y nosotros no Ay 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 Yeah Yeah Somos el primer niño De la aldea O el primer niño De alguna aldea Que logramos montar A estas criaturas A estas criaturas Me imagino Pero que Que cool Que cool O sea Ay Donde se estrelle El güey No te vayas a estrellar Amigo Vamos Ay Parecía que se iba a estrellar Ahí Y es que ahorita El problema Es que se prendió Esa antena Y esa antena Como que los mandó A llamar No lo puedo controlar Yo No va Ah no Pero me puedo mover Yo Me puedo mover Yo Me puedo mover Yo Creo ¿No? Bueno Ya no Ahorita si me podía mover Pero ya no Aguas Aguas No No te agarres El ala Me quiero agarrar Además Enfrentito De algún lugar Con plumas Que Que no se mueva Porque si no Me va a tirar Ay No manches Esto ya está muy pesado Este es otro nivel Caramba Ay No puede ser No te vayas a soltar Niño Por favor No te vayas a soltar Caminar Pero ya nos dio Nos dio esa vuelta ¿No? Para Para conocer un poco El cielo Para que nos diera el aire En la cara ¿Y mi escudo? Ay No puede ser Que me lo tiraron ¿Dónde está el escudo? Ah no No lo agarré ¿Verdad? Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Corre 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 Que me van a agarrar Ese wey de ahí De la sombra Que están viendo Me va a agarrar No No puto No No Ya vayó Ya vayó Ya vayó Ya no tenemos El rayo de trico Ya vayó Ya vayó Ahora que pedo Ya vayó Ya vayó Ya vayó No 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 manes Le van a arrancar la pata No No manches Me están desarmando Por pieza Por pieza A estos no les pasa nada ¿Verdad? No 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 Me va a comer Me va a comer Me va a comer Ay puto Me iba a patear No 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 podemos usar la cola De estos tipos Pensé que a lo Ahorita se me ocurrió Que podíamos usar la cola De estos tipos En su contra Para que entre ellos mismos Se lanzaran rayos láser Pero creo que no responden, ¿verdad? No puede ser La cola de trico la aventaron para acá, ¿no? ¿La aventaron para acá? O bueno, yo vi que se metió aquí Aguanten No, no, no ¿Cómo me suelto? ¿Aquí no está la cola de trico? La cola de trico, ¿dónde? Ahí está, ahí está ¿Cómo la saco? ¿Cómo la saco de aquí, carnal? ¿Cómo la saco, amigo? ¿Sí responde? ¡Oh! ¡Sí responde! ¡Sí responde, sí responde! A ver, tal vez de aquí le pueda dar alguno Oye, cola de trico Responde Ah, es que no la puedo sacar Cuando la saco del cuadrito este Se pierde Si no mal recuerdo Ay, a ver si no la cago Si no reinicio, si no reinicio nivel No hay pedo Es que si no recuerdo bien Aquí estaba esta madre Ajá, correcto Ahora la voy a tratar de subir aquí ¿Cómo la subo? ¿Cómo la subo? Es que la quiero poner aquí acomodadita Para dispararle a esa cosa Pero creo que no la puedo subir No me deja, no me deja A ver, no me deja, no me deja Pero a ver, voy a intentar moverla aquí Aunque sea tantito Vamos a dispararle ¿Sí responde? ¡Sí responde! ¡Vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Tus rayos, láser! ¿Qué pedo? ¡Gola de trico! ¡Ah, rayos! Es que A ver, la voy a sacar del agua ¡Gola de trico! ¡Dispara ya! ¡Dispara ya, amigo! ¡Gola de trico! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Apúrate! ¡Mames! Es que ¿Cómo le hago para darle? A ver, ahí le tengo que dar, ¿no? Ahí le doy ¡Ahí le doy! ¡Ahí le doy! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí le doy! ¡Excelente, excelente! Vamos a darle más arriba aquí Para romper Toda la La Esta madre ¡Uh! A ver, vas ¡Casi! ¿Hay que romper toda? ¿Hay que romper toda esta mierda? Es que lo que veo Es que cuando le apunto aquí Uno dispara ¡Oh, sí dispara! ¡Sí dispara! ¡Lol! Sí se parece a Ultra T, ¿no? De Ben 10 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa madre como que ya perdió la La órbita, ¿no? Bueno, después de unos cuantos Me hable tocando ahí ¡Ahí lo Se oye fuerte, eh! Se oye bastante fuerte Se oye fuerte ¡Aaah! Me callo porque estoy tratando de analizar la historia, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues, por lo que veo, esa cosa no solo controlaba las acciones, ¿verdad? De los pajarracos estos, controlaba la vida de ellos, porque ahorita, o sea, se desplomaron Y lo que no entiendo es por qué Tricono ¿Será porque Tricono traía el casco? ¿No traía nada madura? La verdad no sé, la verdad no sé Voy a quitar mi cara para que esto sea más épico, ahorita nos vemos Agenda te Transccharger Agenda teướmanas Agenda te représente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no había nada más que hacer Tuve que decirle adiós a la bestia A regañadientes, pronuncié las palabras ¡Suscríbete al canal! 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 Fue... Fue genial De verdad que si no vieron esta serie O apenas la acaban de ver por este video O por algún video pasado De verdad los invito A que la chequen desde el inicio Si quieren no en mi canal Si quieren no en mi canal Si quieren chequenla en otro canal No sé, pero Yo les recomiendo que vean esta historia Porque está muy Muy padre y es muy bonita Porque no es la clásica historia de De que Un niño se perdió Y encontró un animal Y Y se hicieron amigos Y felices para siempre No, fue una historia así Diferente, o sea, ni tan siquiera fue un animal Lo que encontramos, fue una bestia Y una bestia que sí, muchas veces nos llegó a comer Muchas veces Y era una bestia Más que salvaje Era, no sé, era ¿Cómo decirlo? No era de aquí O bueno, no sé si no era de aquí Es que Realmente no Entendí esa parte Y eso es lo que me gusta Que te dejan que tú Hagas tu posible historia A ver, ¿qué pasó aquí? Estamos viendo el escudo Bueno, no el escudo El espejo El espejo, ¿no? El espejo Sí De hecho, si no mal recuerdo Así empezaba el juego, ¿no? Que estaba Como enterrado Entre la tierra Entre la grava Así empezaba el juego ¿Qué pasó? ¿Ya se trabó? ¿Ya se trabó el juego? ¿O sí? Nada más oigo aquí El mar Así A lo lejos Y el aire Pero no sé ¿Qué onda? ¿Le doy click? ¿O qué hago? No sé ¿Qué pasó, eh? Sinceramente No sé ¿Qué pasó? Ah, sí Aparece que sí Le tenía que Dar Al Al A la X Bueno, yo le di a la X Y ya avanzó Pero sí, sí, miren Así empezaba el juego Con un escudo Enterrado Bueno, un ¡Ah! Escudo, no Con un espejo Enterrado en la tierra Son Son más niños, ¿verdad? De la aldea Son más niños De la aldea No En la madre En la madre ¡Ja, ja! El niño El niño creció Y digo Estoy más que 100% seguro ¿Por qué? Porque tiene los tatuajes Y las marcas esas épicas Y tan reconocibles Que tenía el niño En sus brazos En su cuello ¡Wow! ¡Wow! La mejor escena Post-créditos Que he visto en mi vida Amigos La mejor Más que la de Los pinches Avengers ¡Ja, ja! ¡Wow! Está aventando el En la luz del espejo O el reflejo del espejo A través de Del cielo, ¿no? La aventó Ahora sí que la aventó Al cielo Y Y el reflejo del espejo Está viajando Por las nubes Por el mar Por todo Vean Estos paisajes ¡Wow! ¡Wow! Por si el juego No te convenció Amigo Te dejo Estas eran Post-créditos ¿No? ¡Ja, ja! Ay, no Más Neta que se rifaron Se rifaron No hay duda No hay duda Que es uno de los Si entra O sea Si entra a mi top De juegos Favoritos Si, si entra A mi top ¿Qué será? A mi top 10 No es el 1 ¿Ah? Pero Pero si entra a mi top 10 Está como en el puesto Como en el puesto 5 Puesto 4 No, 5 o 6 Puesto 5 o 6 Pero sí, la verdad ¡Oh! Ahí es donde Es el Ese escenario Es el primero del juego En donde Despertamos Con Trico Ahí está Ahí está ¿Hay otro allá? Aquí a su lado Izquierdo Hay otro O sea que Trico era ¿Trico era Trica? ¿Era Era niña? Ganaste un trofeo Emisario rápido Probablemente Esto no se ve En el gameplay Otro trofeo Ganaste un trofeo Emisario vivaz Y ganaste otro trofeo Aunque estemos lejos Esto probablemente No lo vieron Aquí en la pantalla Porque como estoy grabando Con la capturadora Del Playstation Eso no te lo muestra Pero wow Eso quiere decir Eso quiere decir que Trico Consiguió Ahora sí que Consiguió Su parejita Y tuvieron Crías Increíble Bueno Yo creo ya No hay forma No hay forma Mejor de cerrar Este video Que cayéndome Los hico Y yéndome Y dejarlos Con esta buena imagen De De este videojuego Pues nada Nos vemos Ya no Ya no Iba a decir Nos vemos en el siguiente capítulo La costumbre Pero Pero no Nos vemos en el siguiente video Hasta luego